Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cerraron el paso vehicular en el Libramiento Norte y la Calzada Andrés Serra Rojas. En este punto se encuentra la Torre Chiapas, cuyo interior alberga las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Pedro Gómez Bámaca, secretario general de la Coordinadora en Chiapas, expuso que dicha dependencia se ha negado a pagar salarios a docentes con la media de las autoridades educativas. La acumulación de problemas que se fueron dando a través de estos últimos años y con esta administración quedaron cerradas la solución de los problemas y ahí están, entonces se convocó a todos los que tenemos problemas. Bámaca exigió la reinstalación de maestros cesados y que se entreguen los recursos de la caja de ahorro, suspendidos por una investigación que nunca derivó en resultados que comprobaran la supuesta corrupción que acusaban autoridades de malos manejos. El líder sindical precisó que no se ha sostenido una mesa de diálogo ni con el gobierno del estado ni el federal desde hace un año, por lo que pidió una nueva reunión para aclarar y dar respuesta a estas demandas. Dijo que no acudieron a realizar protestas al informe del gobernador en espera que resuelva la petición de una mesa de diálogo, pero que no respaldan el mensaje de un gobierno que no resuelve las exigencias del magisterio. Claudia Lobatón, Meganoticias. Gracias por ver el video.